Ha salido el capítulo 11 de Piggy Bug 2, y hay una nueva skin que es de Delta, el cual parece un militar y tiene la insolencia de Mr. Stitchy. Bueno aquí está. Justo lo que estábamos buscando. Tengo el presentimiento de que la cura puede estar por aquí en alguna parte. Bueno, lo primero que haremos es coger la llave naranja que abrir la puerta que está en la casa de al lado de donde la cogimos. Luego de eso debemos buscar la pala que puede estar en la casa de la llave naranja o arriba de la montaña en la casa de al fondo. Después usaremos la pala para poder quitar la nieve que están en estas ubicaciones hasta encontrar las escaleras. Luego de encontrar las escaleras las pondremos en la casa donde cogimos la llave anaranjada y la pondremos para subir al segundo piso. Este tanque lo utilizaremos para poder pasar a las cuevas. Luego de escuchar este sonido de que algo explotó, pasaremos a la cueva que se abrió y cogeremos la llave verde, esta llave va en la parte de arriba de la colina en la primera casa. Ahora cogeremos la llave celeste y abriremos la puerta que está en la parte de abajo de la colina en las escaleras que suben a la casa. Luego con la llave morada abriremos el cofre que está en la casa detrás de donde pusimos la escalera y cogimos la llave anaranjada. Ahora buscaremos la soga que es más probable que esté dentro de la casa de la llave verde y la pondremos por la cueva para pasar al lado por donde está la salida. Justo aquí desbloquearemos el código cuando se enciendan todas las luces y para lograr esto lo lograremos probando al presionar cada botón. Pero a lo largo del mapa están las combinaciones para poder desbloquear el puzzle. Al lograr esto cogeremos la bomba que está dentro del cofre de la llave morada y la usaremos en la roca que está al lado del puzzle. Luego buscaremos la llave roja y la pondremos en el cuarto que está sobre la colina. Y para finalizar cogeremos la llave amarilla y la usaremos en el cofre que está en el cuarto de la llave roja y cogeremos la llave del ascensor. Finalmente escaparemos. Ahora la cinemática final. Vamos a dividirnos. Si alguien encuentra a la cura, dígaselo a los demás. Parece un plan. Willow. Tenía la sensación que aparecerías. Usar explosivos para detenerme. Inteligente, pero eso nunca funcionaría a largo plazo. Nunca ibas a trabajar a largo plazo. Eres un desastre Willow, sin. Has lastimado a todas las personas con las que te has acercado. ¿Qué me acabas de decir? No has sido más que un matón desde que te conocí. Hubo un tiempo en que te tenía miedo. Ahora, finalmente voy a defenderme. Te di de comer, te protegí y te mantuve a salvo. Este es mi agradecimiento. Es más de lo que te mereces. Arreglemos esto, entonces. Un lobo contra un gatito de boca grande. ¿Qué daño podrías hacer? Estás a punto de averiguarlo. Parra. Ya basta, ustedes dos. Parece que no eres tan malo como pensaba. Hay mucho más para ti que estás a punto de descubrir. Genial, ahora tengo que encontrar una manera de salir de aquí por mi cuenta. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó te pido que te suscribas y dejes tu poderoso like. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!